Saludos, ¿qué tal están? Aterriza Marzo es el mes dedicado a la mujer, una cuestión que no dejaremos pasar en Calle Ancha. Abordaremos esta semana las claves del feminismo actual y del 8 de marzo, cómo ha influido la pandemia y cuáles son las carencias reales que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Hoy en Plato, Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Unidas Podemos. Un amplio espectro político y una reivindicación histórica a pesar del paso de los años. Desde 2018 esta imagen ha visibilizado el inevitable cambio social que el país afronta hacia una sociedad más igualitaria. La manifestación del 8M siempre ha estado envuelta en polémica. Acusada de ser un motor de contagios COVID en 2020 como otros tantos actos masivos celebrados en el entorno del mes de marzo, este 2021 su celebración ha vuelto a dividir al discurso político. Estos 30 años han bastado para ser conscientes que no existe una mujer única, una mujer monolítica, sino que la mujer son muchas mujeres, son diversas, son plurales y toca representar y visibilizar a todas ellas. Por eso el Consejo de la Mujer es hoy el Consejo de las Mujeres. Ser control, perdón, la confianza. Saber cuál es mi postura y no voy a entrar a debatir nada. Que no tuviéramos que tener un Consejo de la Mujer 30 años más. Lo que preferiría es que no hiciese falta tener un Consejo de la Mujer durante 30 años más. Toca seguir trabajando y que todavía queda mucho para mí. Cada mes de marzo los datos demuestran los retos por acometer. La pandemia COVID cambia el escenario y quienes partían en cierta desventaja afrontan una crisis aún mayor. Por eso está muy bien que vayamos midiendo, observando cómo vamos avanzando y por dónde tenemos que seguir trabajando para que ese trabajo en torno a esas empresas sea más igual y por lo tanto más productivo en un contexto tan complicado como es este COVID-19. Techo de cristal, brecha salarial o conciliación. Términos que venimos escuchando décadas y que aún hoy son retos para el conjunto de la sociedad. El teletrabajo ha sido más difícil de conciliar para mujeres que para hombres. El 17% de las trabajadoras han tenido que adaptar sus jornadas frente a un 10% de los trabajadores. Tres de cada cuatro contratos temporales los ha firmado una mujer y si nos fijamos en las empresas, desde marzo de 2020 solo el 36% han aplicado planes de igualdad. No podemos permitir que esta pandemia, que esperemos sea temporal, se asiente y agrande y aumente las desigualdades estructurales que ya tenemos. Estamos hablando de brechas en Castilla-La Mancha de un 26% de diferencia entre hombres y mujeres. Estamos hablando que en el año pasado, en el 2020, de todos los contratos que firmaron las mujeres, un 28% eran de una semana o menos. En Albacete estamos hablando de un 25%. Este 8 de marzo hay concursos, exposiciones y también habrá banderolas y lazos morados. No de forma masiva, pero sí, hoy más que nunca, luchamos por un cambio real, sin demagogia, con los datos y con la ilusión de avanzar juntos y juntas. Hablamos de mujeres, de igualdad. Bienvenidos a Calle Ancha. Bueno, pues hoy en Calle Ancha también hemos podido charlar sobre todos estos temas con un hombre, el diputado provincial de igualdad, Pedro Antonio González. Nos hemos desplazado hasta la Diputación de Albacete, una institución donde se lleva hablando muchos años de igualdad y que quiera banderar una lucha institucional por conseguir algo que agentes sociales y que la sociedad en su conjunto lleva años reivindicando. Les voy a presentar a Pedro Antonio González, es el diputado de igualdad de esta casa. Bienvenido y muchas gracias por abrirnos la puerta de la Diputación Provincial. Pues enormemente agradecido de vuestra visita y me ha encantado de estar con vosotros esta mañana. Diputado, decía yo, es una casa donde la igualdad lleva siendo una premisa importante a la hora de trabajar, a la hora de elaborar presupuestos, partidas, de marcar unas líneas de acción. Yo le quería preguntar cómo ha cambiado en este tiempo, o sea, desde que entra a esta casa, ¿en qué hemos avanzado en este sentido? Bueno, pues hemos seguido avanzando en una línea de trabajo que se venía trayendo desde hace muchos años, desde que se crea la unidad de igualdad y se incardina directamente dependiendo de presidencia. Y yo creo que esa dependencia directa de presidencia denota un poco la importancia que a esta materia se le quiere dar en esta casa, en la Diputación Provincial de Albacete. Realmente es un trabajo de continuación, si bien es cierto que cada época aplica una impronta nueva, pero desde luego no hay una ruptura en cuanto al trabajo que se venía llevando, las líneas de trabajo están claras. Se trata de llevar la igualdad sobre todo a los rincones de la provincia, que a veces es más complicado llevarlos, que son los pueblos más pequeños, donde hay menos recursos, donde hay menos servicios y donde posiblemente las desigualdades todavía se acrecientan y se notan mucho más que en los pueblos grandes o en las ciudades. Yo no sé en qué modo puede ayudar la Diputación Provincial a que esa igualdad real, que todavía decimos, pues en las grandes ciudades, en las capitales, hay una brecha pero aún mayor en municipios pequeños y esto se hace con ayudas, con formación, ¿cómo? Bueno, pues realmente no hay una varita mágica para resolver este problema, es un trabajo constante, continuo, sumatorio de esfuerzos y yo creo que la Diputación por sí sola, siendo realistas, tampoco va a poder transformar esa realidad, sino es con la coalición con el resto de las administraciones y de las instituciones y con la propia sociedad civil. De hecho, desde la Diputación Provincial de Albacete, yo creo que, bueno, sin desmerecer otras épocas, pero de forma muy importante, ahora estamos trabajando conjuntamente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el resto de los ayuntamientos para tratar entre todas las instituciones y también con esas sinergias con entidades privadas de cada territorio para tratar de mejorar esta situación de desigualdad que, como decíamos, todavía es más acuciante y se acrecienta más en las zonas rurales. Además, cuanto más pequeña es la localidad, menos recursos existen, menos servicios y mayores problemas para que las personas se puedan desenvolver en condiciones de igualdad. De hecho, el año pasado, por estas fechas aproximadamente, presentamos un informe a un trabajo que se realizó, que se denominó Comarcas en Igualdad y con este trabajo recorrimos las seis comarcas de la provincia de Albacete para preguntarle directamente a estas comarcas cuáles eran los problemas con los que las mujeres se estaban enfrentando en cada territorio, independientemente de cuál fuera su situación laboral, de si eran empresarias autónomas, si eran empleadas por cuenta ajena, si estaban en desempleo, si estaban en edad laboral o no. También preguntamos a otras entidades, como son los grupos de acción local, ayuntamientos, etc. Quisimos tomar el pulso a toda la población, pero además recorriendo las seis comarcas, porque la realidad de las comarcas no tiene nada que ver, posiblemente, la realidad de Mancha, Júcar, Centro, con la realidad de la comarca de la Sierra del Segura. Entonces, quisimos desplazarnos a cada una de estas seis comarcas para preguntar directamente allí, para que nos dijeran cuáles son los problemas reales cotidianos con los que las mujeres se encuentran en su día a día a la hora de superar esas desigualdades que en muchas ocasiones impiden que puedan acceder al mercado laboral o que accediendo al mercado laboral no puedan optar a una jornada completa. Y queríamos saber cuál es la realidad de esos territorios para tratar de poner ese informe, no solamente para utilizarlo a la Diputación, sino ponerlo a disposición del resto de Administraciones y tratar de que el dinero público, que es escaso y los recursos son limitados, a la hora de aplicarlo lo pudiéramos aplicar de la forma más acertada posible. Después de un año COVID, en el que podemos decir, segundo año COVID, en el que estamos inmersos, ¿esto ha cambiado algo en la materia de igualdad a nivel empresarial, a nivel laboral? Hace bien poquito presentaban también en esta casa los resultados de ese observatorio que daba como resultado un informe muy detallado sobre las relaciones laborales en materia de igualdad, cómo lo afrontan los diferentes agentes y los diferentes empresarios de Albacete. ¿Ha influido realmente el COVID? ¿Ha sido un paso atrás en esta materia? ¿O se ha paralizado, o al menos? Yo creo que ha sido un paso atrás en cuanto a las realidades. Realmente las mujeres se encontraban en una posición de desigualdad en el punto de partida y, por lo tanto, ante una situación grave como la que hemos atravesado de pandemia, que ahora estamos advirtiendo ya los primeros signos de la gravísima crisis económica que vamos a tener que atravesar y, efectivamente, en esa situación quienes estaban en una posición más desventajosa son quienes más lo están sufriendo. Los datos de la EPA de hace dos días los evidencian. Estamos hablando de unos porcentajes de en torno al 25-30% más de mujeres que engrosan las listas del desempleo con respecto a los hombres y, más o menos, esos porcentajes son similares si hablamos de reducciones de jornada, etc. Y ya sin tener en cuenta otros conceptos como el de la brecha salarial. O sea, estamos hablando de realidades tangibles, objetivables, que nos dicen que las mujeres en nuestra sociedad, a pesar de que ya desde hace muchos años se incorporan a la educación pública en número superior a los hombres y que concluyen estudios superiores en número superior a los hombres, siguen teniendo esas barreras a la hora de acceder al mercado laboral y cuando acceden, acceden en unas condiciones mucho más precarias que los hombres. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues por la definición que la propia sociedad hace de los roles de género, de qué papel tenemos que ocupar las mujeres y los hombres en esta sociedad y que todavía acaban lastrando en la realidad a todo el desarrollo de la sociedad. Obviamente, el COVID es una realidad que nos ha golpeado a la sociedad en su conjunto, a hombres y a mujeres, pero sin duda, y los datos están ahí, las mujeres están sufriendo estas consecuencias más gravemente que los hombres, al menos en lo que se refiere al ámbito laboral. Obviamente, el COVID ha cambiado nuestras agendas. Antes comentábamos el informe, las conclusiones del informe del proyecto Comarcas en Igualdad, que todavía no adivinaban esta situación COVID y planteaban, por lo tanto, una serie de objetivos sobre los que deberíamos ir trabajando a lo largo de este año. Y esos objetivos un poco se han visto alterados a lo largo de este año porque hemos tenido que centrar los esfuerzos en la lucha contra el COVID. Desde el Observatorio Provincial por la Igualdad en las Relaciones Laborales, que antes también comentabas, hace poco tuvimos la oportunidad de dar a conocer un informe elaborado por el Observatorio Provincial, en donde estamos trabajando de forma conjunta por aquello de establecer sinergias que decíamos antes, tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los agentes sociales, la Patronal, FEDA, Comisiones Obreras y UGT. Y, bueno, tengo que decir que es un proyecto pionero en España que nos genera una ilusión enorme a los seis agentes y a las seis entidades que participamos de él porque creemos que es la única forma de poder avanzar en este campo. Y, efectivamente, también con el Observatorio nos habíamos previsto unos objetivos de cara a llevar, digamos, a implementar las medidas de igualdad en todas las empresas de la provincia de Albacete, independientemente de cuál fuera el número de su plantilla. Pero esos objetivos también se han visto alterados con la realidad del COVID y, bueno, pues nos hemos centrado, hemos centrado los esfuerzos en analizar cuál iba a ser el impacto de este COVID en las empresas de la provincia de Albacete y en tratar de minorarlo en la medida en que estaba en nuestra mano, dando información suficiente a todos los empresarios para poder combatir un poco esa situación de roles de género de las que hablábamos y poder combatir un poco, pues, que finalmente fueran las mujeres realmente quienes más sufrirán de forma totalmente desigual el impacto de la pandemia. Yo siempre digo, diputado, que las administraciones tienen que dar ejemplo en lo laboral y no viceversa. Es decir, lo que la pública pasa es lo que se tiene que traducir a la privada y no al revés, bajo ningún concepto. Lo digo porque aquí sí existen planes de igualdad. Aquí la perspectiva de género está impregnada en cada movimiento y en cada acción que repercute directamente en los empleados, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, y queda mucho trabajo por hacer. Antes de hacer, obviamente, tenemos un plan de igualdad que se está implementando y andamos con ese trabajo que tenemos calendarizado para ir llevando a la plena ejecución el plan de igualdad de la Diputación Provincial de Albacete. Pero, efectivamente, desde la unidad de igualdad todos los años se presupuestan acciones para tratar de ir implementando este plan. Y aquí estamos hablando de corrección del lenguaje, de revisión, como ha ocurrido este año por primera vez en la Diputación Provincial de Albacete. El lenguaje de los presupuestos que se aprobaron recientemente está totalmente revisado para que no plantee ningún tipo de discriminación lingüística entre hombres y mujeres. Y, efectivamente, como bien dices, el ejemplo lo tenemos que empezar a dar nosotros en la propia Administración y en todas las Administraciones de la provincia. Y en ese sentido, desde Diputación, pues también estamos convencidos de que parte de nuestra labor en la provincia es dirigirnos no solamente a las empresas, no solamente a las empresas, al sector privado, sino también a lo público. Y quizás ese es un papel que precisamente recientemente lo estábamos comentando en el seno del Observatorio Provincial por la Igualdad, porque, como su nombre bien indica, Observatorio Provincial por la Igualdad en las relaciones laborales, esas relaciones laborales nos tienen que llevar a cualquier ámbito de las relaciones laborales, tanto el público como el privado. Y también a través de esa herramienta potente que es el Observatorio, tenemos que tratar de incentivar, de promover entre los ayuntamientos que se ejecuten, que se lleven a la práctica y se implementen los planes de igualdad. Pero un plan de igualdad es una herramienta que tenemos que estar convencidos, sensibilizados del valor que tiene y que no solamente debemos tenerla por tenerla, por cumplir con la legislación y después meterla en un cajón y no aplicarla, sino que tener un plan de igualdad es un esfuerzo constante, que cuando no tenemos el hábito seguramente no suponga al principio un esfuerzo mayor hasta que ese hábito se adquiere, pero requiere un proceso de revisión continua para que efectivamente podamos desterrar completamente de las administraciones públicas cualquier atisbo de desigualdad entre hombres y mujeres. Porque por contra de lo que podemos pensar si no conocemos realmente el funcionamiento de las administraciones y aunque posiblemente no se dé tanto como se pueda dar en la empresa privada, si analizamos los puestos de trabajo dentro de las administraciones y el nivel de las retribuciones en estas administraciones, incluso aquí, incluso en las administraciones públicas, podríamos adivinar atisbos de brechas salariales. Pues fíjate, en lo político le quería preguntar, llega el 8M, el discurso de la igualdad está también en cada rincón, se visibiliza más, ¿le da miedo el discurso, me atrevo a decir, demagógico, que haya podido surgir en torno a estos movimientos feministas, que hacen cambiar a lo mejor lo que ya creíamos superado, esos avances que han costado tanto y que llegamos a un 2021 y en el 8M escuchamos gritos, reivindicaciones de hace muchísimo tiempo, ¿le da miedo que ese discurso empiece a calar en años en los que la incertidumbre pues también nos hace un poco pensar, volver a decir, ¿cómo afronto el futuro ahora? Sí, pues desde luego da miedo, yo creo que la sociedad se encuentra en un trance muy difícil y estas situaciones de crisis pueden forzar determinados cambios en las conductas. Por supuesto que da miedo y sobre todo da miedo escuchar determinados discursos, como bien comentas, que vengan además desde instituciones y desde unos niveles de representación de la sociedad donde no deberían tener cabida. O que pueda paralizar el proceso que decía dentro de la institución que quieren seguir. Sí, efectivamente, pero yo creo que tenemos que ver esto con preocupación, pero sin embargo creo que tenemos que ser también conscientes de que la sociedad española es una sociedad moderna, es una sociedad avanzada, realista, conscientes de que queda mucho por hacer en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero también debemos tener la confianza en el trabajo que hemos hecho, la confianza en que la sociedad de hoy no es la sociedad del ayer, que por mucho que nos lancen consignas retrógradas y pasadas de moda, esas consignas no van a calar en la sociedad porque ya no existe el sustrato en el que en aquel momento se asentaban y que hoy por hoy la sociedad, yo creo que con carácter general, es capaz de discriminar los discursos lógicos de los discursos trasnochados y totalmente ilógicos, reaccionarios y pasados totalmente de moda y que no van con los tiempos y que no van con una sociedad moderna como la que tenemos y que es imposible construir un futuro partiendo de lemas de hace 50 o 60 años. O sea, que no podemos mirar al futuro, no podemos avanzar poniendo un símil de la conducción de un vehículo, no podemos avanzar si estamos mirando constantemente al retrovisor, eso es una realidad. Yo creo que lo tenemos que ver con preocupación, tenemos que ver con preocupación qué ha ocurrido en la sociedad para llegar a ese punto, qué ha ocurrido en la sociedad para que esos discursos vuelvan a aparecer, además se digan de forma desvergonzada y que se haga en instituciones donde hace unos años era totalmente impensable que eso ocurriera, eso hay que verlo con preocupación, hay que analizarlo y tenemos que estar expectantes y poner el pie en pared para que esos discursos efectivamente no avancen y no calen en la sociedad. Que insisto, creo que la sociedad española hoy está muy preparada, muy sensibilizada y muy concienciada con la necesidad de igualar en derechos a hombres y mujeres. Estamos en un momento muy difícil, el que se nos plantea con la actual crisis económica, la pandemia nos ha mandado a la lona directamente y tenemos que levantarnos y para levantarnos tenemos que utilizar las dos piernas, no podemos utilizar una sola y las dos piernas son hombres y mujeres por igual y haciendo este símil sencillo yo creo que todos podemos coincidir en el sentido de que la mejor forma de reconstruir nuestra sociedad es reconstruirla juntos y juntas, reconstruirla aprovechando todo el capital humano que tenemos y esto ya no es solamente una cuestión de justicia, es una cuestión de oportunidades, de oportunidades para hombres y para mujeres. El otro día, en la inauguración de la exposición que se inauguró el día 1 de marzo y va a estar expuesta hasta el 27 de marzo en el Centro Cultural de la Asunción, hay un último apartado que hace referencia a mujeres inventoras y mujeres descubridoras y hay otro apartado que hace referencia a la educación y entonces la verdad que llama mucho la atención ver cómo aquellas mujeres que pudieron superar todos los obstáculos de su época para poder llegar a esas invenciones o a esos descubrimientos, cómo pudieron hacerlo y cuán pocas eran y cómo se las invisibilizó, pero da que pensar si ponemos esa parte de la exposición, la ponemos en juego con la parte de la educación y vemos los escasos índices de incorporación de las mujeres a la educación reglada hace unas décadas, no tantas, llama la atención el pensar qué hubiera ocurrido, cómo podíamos haber avanzado si realmente esta sociedad desde hace un siglo hubiera incorporado a la mujer en plano de igualdad con el hombre a la educación y le hubiera dado las mismas oportunidades para desarrollarse profesionalmente y para dar rienda suelta a su inventiva y a sus capacidades de trabajo, cómo hubiéramos podido avanzar como sociedad, qué sería España hoy si España no se hubiera pegado un tiro en el pie relegando a las mujeres a un papel secundario y ese error que cometimos hace 100 años por aquello que decimos que no podemos estar mirando constantemente al retrovisor, debemos revertirlo y tenemos que aprovechar este momento de crisis actual que es un punto de inflexión para hacer un proceso de catarsis social, es decir, no lo estamos haciendo bien, vamos a hacer de la necesidad virtud y vamos a levantarnos más fuertes que nunca pero para hacer eso necesitamos el pleno capital humano de hombres y de mujeres. Pues dos cosas muy rápidas ya, preguntarle directamente si se declara feminista en esta lucha o en esta reivindicación social acerca de la igualdad y qué opinión le merece, pues si para levantarse o reivindicar, como nos estaba comentando, el 8M en cuanto a esa manifestación que desde 2018 aproximadamente venía siendo muy potente en las calles y este año pues se crea el debate de si es necesario, si se puede reivindicar igual sin esa imagen de aquí en Albacete, pues que veíamos desde la punta del parque hasta el Alto Zano esa marea violeta de gente en las calles y este año pues realmente es necesario o hay que pararla, el debate está en la calle y lo que decía, es feminista. Por supuesto me declaro feminista, me siento feminista porque feminismo es igualdad, feminismo es un valor que es intrínseco además a la formación política a la que pertenezco que sería totalmente incompatible pertenecer a ella sin predicar los valores de igualdad de todas las personas y para predicar los valores de igualdad entre hombres y mujeres hay que ser feminista. De hecho es la única fórmula y es el único término que define la defensa de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacías, hay una cuestión prioritaria que es la seguridad sanitaria. Dicho esto, hay que reivindicar el 8M por los caminos que sean y por las fórmulas que sean, las oportunas, las que se puedan, las que se permitan con la situación actual, pero hay fórmulas para seguir haciéndolo y tenemos que intentar seguir haciéndolo. Está claro que una manifestación multitudinaria donde vamos codo con codo, desde la puerta de la subdelegación del gobierno hasta la plaza del Altozano, pues hoy posiblemente no sea viable por la situación sanitaria. Pero sí que se pueden desarrollar otra serie de actos, de concentraciones, de gestos. Ayer hablaba con el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete precisamente de esto. Y dice, bueno, me decía Manuel Martínez, dice, no vamos a hacer una manifestación, vamos a hacer 200.000 manifestaciones, vamos a estar en las puertas de los comercios, los comerciantes, vamos a estar en las plazas con los sindicatos, vamos a estar cada uno desde el balcón de su fachada, va a colgar un pañuelo morado para que todo el mundo sepa que estamos reivindicando desde nuestras casas la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y este día es muy importante, el día 8 de marzo es un día de reivindicación muy importante. Obviamente no lo es todo, el 8 de marzo es una fecha que hay que señalar y que nos tiene que hacer recapacitar a toda la sociedad y llamarnos a todos la atención sobre que este problema sigue existiendo, pero obviamente el trabajo por la igualdad entre los hombres y las mujeres es un trabajo que tenemos que hacer el 8 de marzo, el 9 de marzo y así hasta el 8 de marzo del año siguiente. Pero sí, efectivamente, en torno a esta fecha, en torno al 8 de marzo es importante alzar la voz, decir que todavía siguen existiendo desigualdades estructurales, problemas del sistema, el sistema está viciado y plantea problemas que además nos lastran y nos perjudican a la sociedad en su conjunto y quizá uno de los problemas más graves es este problema de desigualdad entre hombres y mujeres y tenemos que estar todos y todas dispuestos a dar la batalla. Y precisamente este año, que hay quienes critican las manifestaciones o las concentraciones del 8 de marzo, pero resulta que esos mismos se han venido concentrando y manifestando con otros motivos hace muy poco, en una situación en la que la pandemia todavía era más problemática porque los datos eran todavía peores que los que tenemos hoy, la cuestión es, ¿les molesta la forma o les molesta el fondo? Yo creo que es el fondo lo que realmente, contra lo que están lanzando el discurso y las proclamas y están volviendo otra vez a cargar las tintas contra las manifestaciones, igual que lo hicieron el año pasado cuando pretendían hacernos creer que todo el problema de la pandemia venía por las manifestaciones del 8 de marzo cuando algunos partidos políticos habían celebrado macrocongresos sin ningún tipo de control en esas mismas fechas. Entonces no estamos hablando de forma de cómo hacerlo, estamos hablando del fondo de qué se dice y de cómo se dice. Y ahí no les vamos a dar el gusto. Vamos a hablar, vamos a alzar la voz, pero es que además en un año como este, en la situación en la que estamos viviendo y en un punto de inflexión como sociedad ante un escenario económico terrible al que nos vamos a enfrentar es un año muy importante en el que el feminismo tiene que alzar la voz, tiene que poner el pie en pared y tiene que decir no, las consecuencias no pueden pagarlas las mismas de siempre. Tenemos que darnos cuenta de esto, tenemos que reflexionar y tenemos que hacer todo lo oportuno, pero ya, para que eso no ocurra. Y además tenemos que hacerlo porque sería hacerlo por un futuro mejor para todos y para todas, pero además con carácter inmediato. Pues nada, nos vamos a quedar con esa reflexión. No quiero dejar de comentar que precisamente este año, ahora que hablamos de esa prudencia a la hora de realizar ese tipo de manifestaciones, de apostar por otro tipo de manifestaciones que también existen y son las que a lo mejor nos toca este año asimilar, las reconocidas de la Diputación son precisamente los servicios sociales, ese consorcio de servicios sociales de la Casa. No había otra forma este año, ¿verdad? Bueno, la verdad que yo creo que pocos colectivos pueden merecer más el reconocimiento y el agradecimiento que las trabajadoras y los trabajadores, aunque en el 99% son mujeres, del consorcio de servicios sociales de la Diputación Provincial. Yo ayer tuve la oportunidad de dirigirme a ellas y les decía que nos han sorprendido a toda la sociedad y que no va a haber formas de agradecerle el trabajo que han hecho porque la verdad que fueron tiempos muy duros, muy difíciles, de mucho miedo y estuvieron ahí ayudando a quienes más lo necesitaban. Unas profesiones que fueron relegadas por el patriarcado para que las atendieran las mujeres y han demostrado una capacidad de trabajo y una valentía que la verdad que yo creo que ha sorprendido a toda la sociedad porque realmente se han erigido como heroínas, porque han tenido un valor y una responsabilidad para ir a trabajar día a día y para ayudar a quienes más lo necesitan, que es de reconocer. Pues lo dicho, Pedro Antonio González, diputado de Igualdad en la Diputación Provincial de Albacete, declarado feminista y va a ser la única voz masculina que vamos a tener esta noche en Calle Ancha porque a continuación les dejamos con el debate íntegramente formado por Mujeres Hoy y dirigido por Patricia Molina. Muchísimas gracias, diputado, por abrirnos la Casa de la Diputación Provincial. Pues un placer y muchas gracias por este programa y muchas gracias por servir de altavoz en este año donde estas herramientas son más imprescindibles que nunca para llegar a todos los oídos. Gracias. Bueno, pues ahora sí que sí, arrancamos con este debate en clave femenina y además recuperamos cuatro invitados porque hoy el tema así lo merece. De cuatro invitadas, les presento a quienes nos acompañan. Tenemos a Mari Carmen Martín, presidenta de Mujeres en Igualdad. Buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches. Encantada de estar con vosotros. También nos acompaña Aurora Zárate, exconcejala del Partido Socialista. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Paloma de Castro, presidenta de Vox Albacete. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Y también Nieves Navarro, exconcejala de Unidas Podemos en el consistorio de Albacete. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar, como hacemos siempre en este plato de debate, dando un primer titular general somero. Bueno, pues 2020 y lo que llevamos andado de 2021, ¿cómo se ha comportado en cuestiones de feminismo? Mari Carmen. Ha sido un año muy complicado y precisamente en el tema de mujer todavía mucho más perjudicada, porque todo le ha venido en contra. Si a toda la ciudadanía general estos meses, este año, ha sido un año muy duro, social, de salud, económico y social, para las mujeres todavía muchísimo más. Han tenido que sufrir, entre otras cosas, porque la destrucción de empleo, que es lo que te da la igualdad en las personas, es donde más se ha hecho notar. Y eso ha sido un agravio comparativo respecto al hombre, con lo cual ha sido un año muy duro en general. Y hace un año estábamos preparando el acto del día de la mujer, que considero que se tiene que seguir celebrando, porque es una fecha importante y hay que recordarla. Y este año, desgraciadamente, no se puede hacer de la misma manera, pero bueno, volverán las oscuras golondrinas. Una visión desde la experiencia. Aurora, adelante. Yo en eso le doy la rostrada a Mari Carmen, aunque seamos de diferentes partidos. Yo me parece, el año pasado no estuve, tuve la suerte de no estar, pero sí que participé en otras cosas que me podían haber hecho mucho más daño, porque aún no teníamos una convicción de que el virus lo teníamos encima. Estaba ya el acecho, pero... Yo tenía una cuñada enferma, mi hija era el único día que podía, el domingo, y nos fuimos a Villena a ver a mi hija. Y fíjate de casualidad, ellos se subieron a ver el castillo, que su pareja no lo había visto, y me llama y dice, mamá, vente para acá, y luego tomamos una cerveza porque hay una feria medieval y mientras te entretienes. Bueno, no te puedes imaginar los besos que di con la gente que estuve, eso el día 8. Bueno, una salud de hierro también, entre otras cosas. Bueno, no por la salud de hierro, pues porque no encontré a nadie que estuviera, pero muchísima gente de las que venían aquí estaban ahí. Y entonces, además, allí vi la manifestación y dije, fíjate, no conozca a nadie, si no me había metido yo en la manifestación, porque no podía estar ahí. O sea, que eso es casualidades también. Paloma, desde la visión de Vox, bueno, pues un partido, digamos, nuevo y que ha irrumpido con fuerza, haya donde va, también lo hemos visto en Cataluña, ¿qué visión tenéis de este 2020-2021, la radiografía que nos deja en cuanto a mujer? Bueno, el 2020 ha sido el año del feminicidio. Empezó el 8 de marzo, con una macromanifestación que se convocó a miles de mujeres. Yo en ese momento me pillé en Madrid, yo contemplé aquella marea de mujeres en Madrid. Aquello fue un feminicidio. Nuestra ministra, nuestra vicepresidenta, decía que nos iba la vida en ir allí. Y así fue. Fue la vida. A la semana estábamos todos encerrados en casa. Tenían la información absoluta del virus, que ya no es que acechaba, ya estaba en España. Tenían la información y la ocultaron, porque querían hacerse el homenaje. Hacerse el homenaje a una fiesta que habían organizado y no quisieron renunciar a esa fiesta. Fue el gran feminicidio. Y lo vimos. Y hemos visto cómo la pandemia azotó de forma muy especial en Madrid y en sus aledaños. En todos aquellos lugares donde fueron autobuses fletados, autobuses que puso el gobierno para llevar a mujeres a Madrid a contagiarse. Ellas sí sabían lo que iba a ocurrir y lo escuchamos todos. Quien ha tenido ocasión de ver a la ministra Montero decir, nada de besos y abrazos. Nada de besos y abrazos. Ver a la ministra Celá con guantes morados, cuando todavía ver un guante era una cosa extraordinaria. O sea, ellas sabían lo que pasaba y no les importó. El año 2020 fue el año de la masacre femenina. Fue el decir, no nos importáis nada. Y ahí se definieron. Y ahora, este año repetimos, repetimos la jugada. Pero no nos extraña. Veremos a ver en qué queda la cuestión. No nos extraña. Ese es el balance y esa es la realidad. Y el virus se infectó, especialmente en mujeres, que fuimos, que estuvimos en concentraciones, sin ninguna advertencia por parte del gobierno, que lo conocía. A la semana nos encerró a todos. Nieves, me imagino que tienes ganas de hablar. Bueno, sí, ganas de hablar. Por la pregunta que nos has hecho, porque me voy a remitir a la pregunta que nos has hecho, este último año, tanto el 2020 como la parte que llevamos de 2021, lo que tiene que ver con la mujer y con el feminismo, lo que nos hemos podido dar cuenta es un retroceso de aquellos derechos que se habían ido consiguiendo poco a poco. No es un retroceso grande, pero es un retroceso que se va notando, sobre todo en las áreas de empleo, en las áreas de precariedad, de pobreza. Los datos están ahí. Los datos los dice claramente el Instituto Nacional de Estadística y habla claramente del nivel de pobreza que tienen las mujeres en comparación con los hombres, cómo ha aumentado este nivel de pobreza, las familias monoparentales, donde la mujer es la principal fuente de ingresos, o es la única fuente de ingresos, cómo esas familias exactamente son las más empobrecidas que tenemos en este país, no solamente en ese tipo, sino trabajos que están totalmente feminizados y que no se les da ninguna importancia y que ni siquiera tienen en su mayoría de las ocasiones un salario o salario digno. En estas luchas, en estas grandes conquistas que se han ido haciendo poco a poco, este año de pandemia ha demostrado que falta mucho por luchar por el movimiento feminista, por la igualdad entre hombres y mujeres, por una igualdad real, que es lo que se está pidiendo desde los movimientos feministas. Abrimos el debate al resto de integrantes. No sé si tienes algo que comentar. Yo tengo que decir que desde luego, no sé, yo tengo, no sé, me gustaría que concretara qué derecho se pierde, no tenemos las mujeres en España, porque tú has podido estudiar, tú también, y eres bastante mayor que todas, todo el mundo se puede formar, para optar un trabajo no hay ningún problema. Todo el mundo no. Todo el mundo no. Bueno, la gran mayoría de las... Bueno, la formación está a nivel académico. Ahora mismo, la educación es pública y todo el mundo tiene derecho a formarse. Otra cosa es que haya personas que no quieran hacerlo. Es más, o sea, es obligatoria. La enseñanza, como buena persona que eres, sabes que es obligatoria. O sea, que la formación está al alcance de todos. Y yo creo que este año no ha habido que las mujeres, no hayan podido formarse. Si no se han podido formar, ha sido exactamente igual que los varones. O sea, no sé en este año qué derechos, porque ha dicho derechos, la palabra derechos, hemos perdido a las mujeres. Sí que es verdad, Paloma, que es un movimiento ciertamente universal o mundial. Esa es una visión un poco reduccionista. No, pero yo estoy hablando de España. Creo que el otro día escuchaba de una seleccionadora nacional de esquí, que era en un país, en Emiratos Árabes o algo así, que el marido no le dejaba participar en un campeonato mundial en no sé dónde. Oye, me encanta que lo digas. Yo me quedé a cuadro y dije, ¿cómo esto puede suceder? ¿Estamos hablando aquí en Albacete o estamos hablando en el mundo? Porque entonces... Bueno, es un movimiento global el 8-20. ¿Estamos hablando en el mundo? ¿Estamos hablando a nivel mundial? Pues entonces, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos unas generaciones... No solo tú tienes que hablar. No, pero es que vamos a ver, es que aquí Patricia nos ha concretado. Yo pensaba que estaba esta señora hablando del tema de España, pero si me dices en el tema mundial, existe efectivamente todos los países islámicos donde la mujer es un objeto, donde la mujer no es valorada, donde la mujer es un uso, es una cosa, es ahí donde tiene que estar el movimiento feminista. Allí y en los que vienen aquí. Pero aquí, verdaderamente, verdaderamente, yo no creo que ninguna de las que estamos aquí y no somos ninguna niñas hayamos tenido algún problema por ser mujer, por ejemplo, como tú, para acceder a grandes puestos, como hace un momento nos comentabas, simplemente por nuestra valía, la que no valga, que no ascienda y la que valga, que progrese. Pero yo creo que en España, en España, ¿eh? Ahora vamos contigo, Aurora. Yo lo que querría, estamos aquí gracias a que nuestras madres, nuestras abuelas, se han sacrificado mucho para que tengamos lo que hoy tenemos. Se tenían que quedar en casa y no se podían formar. Yo estoy convencida que la base de la igualdad es la formación. Si hay formación, puede haber empleo. Si no, es muy difícil. Y esa es la verdadera igualdad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar en positivo de que, bueno, desde 200 años para acá ya, con Concepción Arenal, que fue una gran valedora de todos esos derechos, que iba a la universidad con vestida de hombre, con un pelo corto, para poder pasar como chicos. Entonces, si nos retrotraemos, si vemos dónde estamos ahora, decimos, madre mía, lo que se ha luchado. Entonces, yo creo que la fecha del día 8 es conmemorar y agradecer ese itinerario que las mujeres, todas, hemos estado luchando para conseguir cada uno desde su punto que ha podido colaborar y ayudar. Entonces, yo creo que realmente la igualdad real, real aún no ha llegado. O sea, yo estoy convencida que, vamos a ver, tenemos... Perdona, perdona, perdona. Yo estoy hablando en España ahora mismo. En España, vale, es que hay que significar. Yo soy de la opinión que ahora mismo tenemos una constitución que tenemos en el artículo 6, tenemos en el artículo 14 donde nos habla de la igualdad de derechos en todos los sentidos. De acuerdo, tenemos la Carta Europea, tenemos el Tratado Europeo, es decir, tenemos un abanico legislativo que nos ampara a las mujeres igual que a los hombres y a todos. Tenemos que hacer valer nuestros derechos y ahí es donde tenemos que incidir. ¿En dónde crees tú que la mujer no tiene los mismos derechos? vamos a ver. ¿Concreta? ¿Concreta un caso concreto? Pues mira, vamos a ver, yo te puedo decir que ahora mismo, por ejemplo, igual que hay más mujeres en la universidad que hombres, hay más, el 60% porque eso es real. El 60% son mujeres. Porque luego no están colocadas. Porque eso es real. Es real. También es cierto que ahora mismo, por ejemplo, hablamos de la pandemia, donde más ha sufrido ha sido la mujer porque ellas trabajan en profesiones, hay una mayoría de mujeres que trabajan en profesiones que no se han considerado servicios esenciales, con lo cual dos tercios la han pasado en casa, madres que han pasado, dos tercios de las mujeres las han pasado en casa porque estaban trabajando y algunas han perdido su puesto de trabajo en servicios no esenciales, con lo cual el hombre trabajaba más fuera que podía trabajar la mujer. Luego teletrabajaba, todo el mundo no podía teletrabajar durante este año de pandemia. ¿Pero eso le nos ha pasado solamente a las mujeres? Yo le he preguntado Bueno, yo estoy poniendo los ejemplos que hay un estudio, yo no digo, yo te estaba diciendo que ahora mismo... Hay un estudio muy interesante que ha hecho la Diputación por primera vez también, esa desigualdad entre hombres y mujeres y hay muchos datos que cabalgan en ese estudio que son de verdad terroríficos. Creo que una de cada cuatro empresas, tan solo una de cada cuatro empresas dispone de plan de igualdad en la provincia de Aluacete. Volviendo al tema de poner un poco el foco aquí en lo que es en la provincia. ¿Y el plan de igualdad en qué consiste? Pero yo le quiero preguntar a Paloma, que tanto ha puesto mal al gobierno, ¿por qué ellos tuvieron aquella reunión enorme en Madrid? Porque no nos advirtieron. Si yo llego a saber. No nos advirtieron. Tenían que ponerla. Bueno, yo creo... Mira, vamos a ver. Estaba abierto en los toros, estaba abierto el fútbol, el teatro. Estos señores lo sabemos perfectamente. ¿De qué hablas? De la foto de Colón, no lo sé. Sabemos perfectamente, sabemos perfectamente y es negar la evidencia. Tenemos las declaraciones de la ministra, hablando a su gente, diciendo nada de besos ni abrazos. Tenemos a la ministra de Educación con guantes, diciendo que aquí no me toques. Vamos a ver. Sois muy inocentes si pensáis que un gobierno de una nación, y si no lo sabían, son muy irresponsables. O sea, como lo mires. Y eso fue una realidad. Y eso fue una realidad. Eso fue una realidad. ¿Hablamos de lo que pasó el día de un año o ahora vamos hablando de... No, esto es una realidad. Y tú puedes negarla mayor. Yo estamos hablando ahora mismo de cómo está España en el tema la mujer si verdaderamente está protegida. Verdaderamente, ahora mismo, tú como bien acabas de decir, España, con nuestra Constitución, estamos hablando de España, insisto, porque hace un momento nos has trasladado al mundo, pero si estamos hablando en España, estamos totalmente protegidas por la ley. El tema, se habla mucho de la brecha salarial, ¿verdad? La brecha salarial. Decimos que las mujeres dicen que las mujeres ganan menos que los hombres. Del 26% en Castilla-La Mancha. Eso es lo que dicen, pero eso es porque hay un estudio... Bueno, son estudios, son gente que se dedica a hacer estudios. Son un estudio, no, escúchame, escúchame, que hace un balance general de los sueldos de hombres y de sueldos de mujeres. El trabajo, si verdaderamente, si verdaderamente y cualquiera que tenga un poco de sentido común lo aplica, si los trabajos para las mujeres cobraran menos, pues todas las empresas estarían contratadas las mujeres, porque cualquier empresario prefiere pagar menos que más. Lo que pasa, la verdadera brecha salarial quiere decir que es que las mujeres tenemos otros intereses, además del trabajo. Y es que a las mujeres no nos importa emplear nuestro tiempo en nuestras familias. Y a veces... Sobrevenidas a veces. Bueno, cargas. A lo mejor para ti tu familia es una carga. Para mí es un interés. Para mí mis hijos es un valor y los hijos es un bien. Hay gente que a lo mejor sus hijos son cargas, pero para mí, por ejemplo, es un interés. Es un valor que tiene un montón de criadas que le pueden hacer las cosas. Me parece interesantísimo dedicar el tiempo, el que tenga y el que yo considere a lo que yo considere. Eso se llama libertad. El problema es que aquí en España no se valora eso, como tú acabas de decir. Acabas de decir que el cuidar de tu familia, que eso lo puedes hacer solamente tú o tu marido, pero quiero decir es tu familia, no vas a contratar a nadie para cuidarla. El cuidar a tu familia, eso es un valor que todos tenemos que apoyar. Y entonces lo que no puede ser es que nos empeñemos en decir, como acabas de decir hace un momento, que una mujer se realiza en el trabajo, solamente si sale de casa. O sea, que la asistenta que va a trabajar a la casa de una, esa se realiza y el ama de casa, yo no he dicho eso. Que el ama de casa, que está en su casa. A ver, Mari Carmen, que quiere intervenir. Por favor. No, en el tema profesional. Vamos a ver. Entonces, por orden, me pedís turno, que hoy venís animada. Es por alusiones, es por alusiones. Yo es que además, yo no he dicho eso. Mira, yo te puedo dar datos que me los he traído, pero no te los voy a dar. Yo trabajo en el servicio público de empleo estatal y tengo una serie de datos de cómo está el empleo y el desempleo entre las mujeres y el hombre. Yo lucho por la igualdad total. He empezado diciendo que nos amparan las leyes. Adiós, gracias, y que esto es una carrera de fondo. Y que del todo, y el que diga que ya se ha conseguido todo, creo que se equivoca. Vamos a ver. Lógicamente, cuando hay una brecha salarial en ocasiones, por el motivo que sea, voluntariamente o por lo que sea, la mujer se dedica más tiempo a cuidar al menor o se dedica más tiempo a cuidar a los mayores. Y el porcentaje es que están ahí en los estudios que yo no me voy a dar. Porque voluntariamente en la pareja se ponen de acuerdo. Lógicamente, el salario es menor. Claro, lógicamente. 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 Hay un estudio de los técnicos de Hacienda que dicen que tardarían 121 años en que acabe la brecha salarial. Que estamos hablando... Vamos a ver. Escúchame, Paloma. Que no lo digo yo. Que hay un estudio y luego te remito a él. Y que estar hablando de una diferencia de una media de unos 33 euros. Vamos a ver. Yo creo que aquí lo que nos tiene que unir a todas es que vamos en la misma dirección de que todo el mundo sea feliz con lo que hace, con lo que le gusta y tener las posibilidades. Y que esté reconocido. Perdona un segundo. Y que esté reconocido monetariamente. Por supuesto. Y el cuidado de la familia tiene que estar reconocido monetariamente como en toda Europa. Como en toda Europa. Ya termino. Ya termino. Y después va Nieves y después Aurora, que también quitarla. Yo, por ejemplo, lo que hay que hacer es que desde las instituciones públicas estén bien organizadas para que haya esas ayudas que se necesitan. Ahora mismo, desde mi punto de vista, llevamos un año con un Ministerio de Igualdad que antes no existía, que desde mi punto de vista poco se ha hecho en este año, que es cuando más lo ha necesitado la mujer. Y yo eso lo critico. Ahora bien, tenemos que luchar todas, unidas, cada uno desde el ámbito que ostente, para conseguir que las mujeres sean inmigrantes, sean menores, sean mayores, que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades a la hora de trabajar. Y yo creo que unidas todas es como lo podemos conseguir. Es lo único que digo. Vamos con Nieves. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. La manera de conseguir que avancemos, que esta sociedad avance, es con todos y todas unidos en la lucha y en esos avances más feministas. Porque en realidad el feminismo trata de eso. Entre buscar es la igualdad entre hombres y mujeres. Formalmente, o sea, formalmente, lo que dicen las leyes, formalmente estamos en un país que se presupone igualitario y que tenemos igualdad. Pero es formalmente, no es la realidad. La realidad es lo que nos dicen los datos, es lo que nos están diciendo las estadísticas. la realidad es que independientemente de que más mujeres hayan estudiado carreras o que tengan más mujeres carreras, son mucho menos las mujeres que se dedican a trabajos que tienen que ver con las ramas científicas, con las ramas más... Porque no quieren. Es que la libertad es importante. A mí, las chicas que estudian en física es porque les da la gana. Desde el mismo momento en el que naces, desde el mismo momento que se conoce el sexo y en el que tienes solo te dan a la hora... Eso no es cierto. Estoy escuchándola con toda mi atención. No, no te dicen que no estudié matemáticas. La física no, y la física química tampoco. Es que dices que desde pequeñas te mandan para un sitio. A mí eso no me ha pasado. Desde pequeñas te mandan para un sitio. A lo mejor en tu cole. ¿Por qué le das matemáticas o antes se las daban a los chicos? Me en cole. Bueno, vamos a dejar que Nieves pueda explicarse en plenitud. Nieves, adelante. Bueno, lo que me quiero referir es que las mujeres han elegido, han elegido, pero en una elección donde no tenías todas las variables porque ya se te había acortado la elección posible, hemos elegido o se ha elegido normalmente la mayoría de las mujeres estamos en profesiones que están feminizadas y tienen que ver con el cuidado. Porque valen, porque lo hacemos fenomenal. Por supuesto. Y porque son lindes Pero porque están peor remuneradas que aquellas profesiones en las que están los hombres. No deberían estar peor remuneradas. Pues hazte física, hazte química. Nadie te lo impide. No me he hecho política. Eso da dinero. Porque yo sí que he tenido muchos alumnos que decían no sé, sobre todo a las alumnas, no seáis las criadas de vuestras casas. Que los hermanos hagan lo mismo que vosotros. Pero es que a mí no me deja, es que pide mi hermano y dice, nena, ve atrás de la sala a tu hermano. Pero es importante lo que está diciendo Aurora porque bueno, esto lo tenemos hace unos años atrás. ahí están las madres. Y no tan atrás. Ahí están las madres. En familias que somos cuatro hijos, dos hijos y dos hijas, algunas cosas de estas han pasado. Ser mujer no significa que seas educadora en igualdad. Hombre, yo tengo siete hijos y hacen lo mismo y yo estoy. Se está saliendo el agua y hay un radiador. Baja que te dejen el mocho para recoger el agua. Y al rato yo estoy corrigiendo y no ha mandado ninguna niña que coja el agua. Digo, ¿cómo una niña? Te he mandado a ti que trajera ese mocho que eres el que no tienes que coger. pero eso son las cosas que les enseñan en sus casas porque hay la educación que tienen en casa. Un padre que baja y lo demás que dicen siglos. Yo soy ya abuela y tengo hijas e hijos y mis hijos limpian igual que las hijas y hacen las cosas mejor o peor. Pero deben de ser los de las estadísticas esas del 30% único de las estadísticas. Yo te estoy diciendo la realidad pero lo que tú estás diciendo tú eso que estás diciendo que las mujeres no estudian lo que tú quieres que estudien. No, 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 no he dicho eso. Yo creo que las personas Yo creo que deberías escuchar antes de poder hablar porque no estás escuchando nada de lo que decimos el resto. Y si las mujeres eligen ese tipo de profesión es porque les da la gana, es porque les gusta, por la nota que hayan sacado en su selectividad o en su pareja, en lo que sea. Pero eso, eso que dices, que le dice que desde pequeño se les da... Es que sacan unas notas estupendas más que el hermano y van a sintiós y se quedan con el hermano. Porque les da la gana. Vamos con Mari Carmen y si os parece ahora vamos a introducir un vídeo. Yo creo que tenemos que ver lo que vamos a ver. Hablamos de Albacete, por ejemplo, ¿no? Cuando yo terminé mi bachiller y entonces yo quise estudiar Derecho y me tuve que ir a estudiar fuera, me fui a Murcia. Aquí no se podía. En ese momento si alguien quería estudiar ciencias exactas, alguna compañera, se tenía que marchar fuera. Entonces a veces que los padres decían madre mía, ¿y si haces enfermera o haces magisterio? ¿Pero por qué? Porque lo había aquí y no te tenías que desplazar porque suponía un coste y los tiempos eran otro. ¿Eran los que eran? Yo creo que no debemos de hablar... Es que estamos hablando del siglo pasado. Estoy haciendo una evolución de cómo están cambiando las cosas. Porque ahora mismo, hoy en día, puede estudiar cualquier persona, porque hay una universidad, pero a lo mejor hay veces en los que aquí no lo hay y se tiene que estudiar fuera. Entonces el hecho de que una chica quiera ser científica o un chico quiera ser científico... No he dicho que no se pueda, ni se quiera. Bueno, bonito estudiar. Ahora mismo, cualquier persona puede acceder siempre que lo... Igual un hombre que una mujer... Siempre que esté preparada, tenga la meta y sobre todo, que quiera. Dejemos la libertad de las personas. Si la gente elige una profesión, es la que quiere. Las niñas no son tontas y están preparadas. El 60% son universitarias. Esto es así. Lo que pasa es que os estáis olvidando lo fundamental. Estás diciendo que el feminismo es igualdad. Pues mirad, perdonadme, pero es que no somos iguales. ¿Sabéis por qué? Tenemos la misma dignidad, tenemos las mismas capacidades, tenemos los mismos... No tenemos más capacidades. Los mismos derechos. Sé muy diferente. Los mismos derechos. Pero no somos iguales. Las mujeres tenemos una capacidad que nos hace superiores, que es la capacidad de dar vida. Y eso tiene un tiempo. Y eso hay que dedicar un esfuerzo y un tiempo. Porque un niño no se hace en una tarde. Un niño se hace con tiempo, con cariño y con esfuerzo. Y el día tiene 24 horas y tú tienes que organizar tu día. Entonces es donde ahí está la brecha. Es donde no reconocemos que la maternidad es un bien estupendo no solo para la madre ni para la familia, para toda la sociedad. No valeramos la maternidad, que es lo que hace que el planeta, que nuestra España sea sostenible. Que tenemos este problema serio de natalidad. Estamos pensando que las mujeres solo quieren trabajar. Y estamos viendo como las mujeres que incluso cuando llegan... Las mujeres quieren trabajar y criar. Quieren, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Las mujeres, como pones en esas imágenes, las mujeres para nosotras es muy importante esa imagen es muy importante. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Valorar eso. Y eso es un trabajo que no puede hacer nadie por ti. Ese amamantamiento que está haciendo esa mujer amamantando a su hijo, nadie lo puede hacer por ella. Y eso es lo que hay que valorar. Y eso es lo que hay que retribuir. Estamos a la cola de Europa. A la cola de autor de Europa de ayudas directas a la mujer por hacer eso. Eso que es tan bonito. Que eso de esa mujer que sonríe, esa mujer que sonríe es porque es pedido a ese niño. Por no comernos el tiempo y por no monopolizar un poquito el debate, Mari Carmen, adelante. Solamente quería decir una cosa. ¿Aulora y Nieves cuando queréis hablar? cuando hablaba de la brecha salarial, que luego ya me han interrumpido, y ella ahora estaba comentando, es que vamos a ver, en el momento en el que una mujer decide ser madre o puede ser madre, hay un momento en el que su vida laboral se interrumpe. ¿Por qué es así? Se interrumpe. Porque al día de hoy todavía no se comparten las tareas domésticas. Exactamente. Porque antes, como hemos dicho, igual que cuando se hace la reducción de jornada y el contrato que hacen a lo mejor a tiempo parcial lo coge la mujer en vez del hombre, porque voluntariamente así lo deciden. Ahora la ley ha cambiado. Pero que luego lo deciden ambas partes. ¿La ley ha cambiado y ya no es así? Vamos a ver, vamos a ver. Tú, una cosa es la baja por paternidad o la baja por maternidad. Yo no me refiero a eso. Es obligatoria. Yo no me refiero a eso porque no están trabajando. Eso son unos meses. Yo no me refiero a eso. Pero tú, cuando tienes una reducción de jornada por cuidado del menor hasta que tiene X años, 5, 6, 7, hasta que tú lo decidas, tú tienes un sueldo inferior porque estás a cargo de un menor. Claro. Y ahí hay una brecha. Y ahí es donde hay que trabajar. Ahí es donde trae bajar. Porque ahí insisto que no es el compromiso de la monocría. Ahí es donde fallan las instituciones para que esa... ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué propones? Pero vamos a ver, que te voy a decir que yo ahora mismo no estoy en el gobierno pero ahora mismo te puedo decir mira, hay cantidad de programas y de planes que se pueden llevar a cabo de ayuda a la mujer, en este caso a la natalidad, para aquella mujer que quiera ser madre o que quiera adoptar algún hijo. Y eso, lo que tiene que hacer es que haya esa igualdad necesaria para que lo que pierdes por un sitio lo puedas tener por otro económicamente. Pues ahí vamos. Hay una brecha salarial que no guste o no nos guste existe. Entonces tiene que haber... Claro que existe. Claro que existe. Es que las mujeres tenemos hijos. Es que existe la brecha salarial. Entonces hay que hacer retribuirlo. Bueno, pero... Retribuirlo. Nada de ayudas. Nada de ayudas. O sea, lo de las ayudas, lo de las ayudas, Maricarmen, es para los pobres. ¿Me entiendes? Para el tema asistencial. Pero cuando una mujer está haciendo una labor impagable y necesaria para la sociedad, para todo su conjunto, que es la crianza de sus hijos, eso hay que retribuirlo económicamente, como hacen en todo... Y no ayudas, te voy a ayudar. Vamos a ver ahora un vídeo porque, bueno, precisamente por motivos laborales no ha podido estar aquí Gloria Reales, es concejala del Partido Popular del área de mujer, nos ha enviado, eso sí, un vídeo casero que, bueno, pues que yo quiero compartir, bueno, pues con nuestros telespectadores y también con vosotras. Vamos a verlo. Estoy encantada de estar con vosotras, aunque no haya podido ser presencialmente. Desde el Partido Popular nos queremos unir a este importante día, que es un día conmemorativo y también un día reivindicativo, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es cierto que se ha avanzado mucho, pero no es menos cierto que queda todavía mucho por hacer. Por tanto, desde el Partido Popular vamos a seguir incentivando, vamos a seguir apoyando políticas para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad, sea real y sea efectivo. Hemos de echar la vista atrás en este día que estamos conmemorando y que estamos reivindicando y mostrar nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento a aquellas mujeres, a aquellos grupos de mujeres a través de la historia que han conseguido, luchando por nuestros derechos, que hoy podamos votar, que hoy podamos estar en la política, que podamos ser magistradas, juezas, abogadas, médicas, policías, bomberas y tantas, tantas otras profesiones. Sin embargo, no podemos bajar la guardia porque todavía, como he dicho, queda mucho camino por recorrer. Si nos damos cuenta, hay muchas mujeres estudiando, preparándose en la universidad, trabajando, haciendo ganas de una gran profesionalidad, pero conforme vamos subiendo en escalones de poder o en puestos decisivos, van desapareciendo hasta el punto de resultar casi invisibles. Por tanto, queremos seguir apostando por la mujer emprendedora. Queremos seguir apostando por los puestos de trabajo en aquellos ámbitos en que las mujeres están o estamos infrarepresentadas. Queremos seguir luchando contra la violencia sexual, el acoso callejero y todo tipo de violencia de género. Queremos seguir avanzando y queremos que entre todos y todas, porque esto no es solo cosa de mujeres, construyamos una sociedad más justa, más igualitaria, más participativa, en el que tengamos cabida hombres, mujeres y que las mujeres podamos alcanzar las cuotas justas de representación en los órganos decisivos. Así que seguiremos siempre en la lucha. Muchas gracias y me alegro de estar con vosotras esta tarde. Pues gracias a la concejala del Partido Popular, a Gloria Reales. Son cuestiones muy importantes las que ha añadido al debate esta concejala, esas cuotas de representación, esa pirámide que se va haciendo cada vez más estrecha en ese acceso que a veces es, bueno, pues son los techos de cristal. La gente dice, pero yo es que no veo techos de cristal. Pues precisamente pasa eso, es que los techos de cristal no se ven, pero es que están. No sé qué os parece lo que ha comentado. Eso es lo que decíamos, por ejemplo, cuando se llega el momento de un consejo de administración, sobre todo en la empresa privada, vamos a ver, que eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, hay menos gente. Yo de todas formas, te voy a decir otra cosa, yo estoy absolutamente en contra de las cuotas. O sea, yo quiero pensar y pienso que yo los puestos que he ostentado o que yo he ocupado es porque yo he podido desempeñarlos y han confiado en mí como persona, no como mujer. Porque si yo alguno de los puestos que he ostentado ha sido por ser mujer, me llevaría a una gran decepción. Yo creo que hoy en día eso hay que eliminarlo absolutamente porque eso yo creo que encima nos discrimina. Totalmente. O sea, que es que encima cuando empezaban con la ley que me llegara hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Si, la lista es cremallera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿por qué no pueden ir tres hombres o tres mujeres? Esos son los matices que tienen los partidos también de centro porque precisamente al Partido Popular os estoy viendo en este ámbito, en el ámbito del feminismo, bueno, pues habéis roto una lanza importante y os habéis puesto a la cabeza en cuestiones a lo mejor bastante de pensamiento moderno pero luego hay cosas también que os diferencian que son los matices. Bueno, pues el PSOE siempre ha llevado las listas cremallera cuatro mujeres hablando del día ocho que es un día muy importante como bien decía Gloria y yo comentaba al principio que es conmemorar y recordar a aquellas mujeres que han luchado tanto por conseguir donde estamos ahora. Y de las que os habéis beneficiado todas la tele. Efectivamente. Y yo digo que todas las personas aparte de las chicas algunos otros chicos porque es que nosotras yo creo que lo tenemos muy claro pero todavía seguimos con la idea de que cuando hablamos de mujeres somos las mujeres las que hablamos del tema de la mujer. Eso es un error. Y yo creo que ahora mismo aquí pues hay gente de valores que deben estar convencidos también. Pero Maricarme tú sabes que hay mujeres que niegan el feminismo que el feminismo como tal no debe ser un movimiento. No, 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 vamos a ver pero yo creo estoy totalmente con Maricarme y vamos a ver los grandes avances que se han hecho gracias a mujeres se han hecho con la aprobación de muchos hombres. Sí, por supuesto. Aquí el gran error que ha tenido sobre todo el movimiento radical este de sí, este del movimiento radical las femen y todo esto que son personas especialistas en sembrar odio y división aquí parece que estamos en guerra pero también la imagen de los antiabortistas en la calle de la que te dice eso a lo mejor también es cierta violencia digo yo. Perdón, perdón estamos hablando de mujer si quieres hablamos de aborto ahí me has dado para otra ocasión si quieres yo encantada pero estamos hablando de mujer entonces yo estoy diciendo que el grupo por ejemplo femen es que tiene el simbolito aquí en la mascarilla de femen no, ese es el del puño y el símbolo ese es el de femen de esas que se desnudan esas que consiguen que agreden que escupen que insultan bueno, eso a mí no me representa y yo creo que no representa más que a ellas y a quien les pagan porque además ni siquiera son movimientos altruistas están perfectamente organizados y el día que se les cierren el grifo dejarán de funcionar pero eso es el problema el problema del feminismo es que nos han enfrentado y no vamos solas a ningún sitio porque el mundo aunque les pese a algunas está formado por hombres y mujeres y luego hay que reconocer a las mujeres que han conseguido estos avances que es cierto y tenemos también que reconocer a los hombres que lo han hecho posible porque si estábamos en un mundo de hombres y el feminismo ha triunfado ha sido porque ha habido hombres que han dejado han dado paso y eso es una realidad entonces a mí el hombre no es un problema para mí para mí el hombre no es el problema para mí el hombre es mi compañero es mi padre es mi hermano es mi hijo a los que amo a todos profundamente y a los que doy gracias a Dios de poder compartir mi vida con ellos el problema es ese cuando nos dividen cuando nos dicen que el enemigo es alguien del que necesitamos porque una mujer sin un hombre es una triste mujer y un hombre sin una mujer es un triste hombre y aunque les pese las chicas siguen soñando con los chicos pero también hay hombre y hombre y mujer y los chicos y aunque les pese los chicos pero aunque os pese es así y hay personas en las que se empeñan en enfrentarnos y entonces esto no es una lucha de clases empezaron con una lucha de sexos esto no es una lucha de sexos esto no es una lucha de sexos que es lo que nos hacen nos enfrentan no es una lucha de sexos y entonces yo efectivamente yo quiero ir de la mano de la mano con todos todos entonces no eres feminista porque el feminista busca equilibrar no no yo voy de la mano porque solas no vamos a ningún sitio vamos si os parece estamos a escasos pues ocho minutos ya del final os quería preguntar claramente es un año rarísimo atípico esto del COVID ha irrumpido ciertamente se está llamando un poco al sosiego a la serenidad no se nos puede prohibir porque es una la libertad de manifestación de concentración pero bueno están haciendo un llamamiento a bueno pues al comportamiento cívico para bueno pues en la medida de lo posible que sean concentraciones sostenidas sobre todo de gente es un año para reivindicar el 8M en la calle sí o no para mí en absoluto vamos en absoluto cada uno que yo creo que vamos a ver a mí no me defiende más y me siento mucho más defendida porque salgan a la calle con lo que está cayendo si yo no me puedo juntar con mi familia porque no podemos juntarnos o no me puedo salir de Albacete porque no me puedo ir de Albacete a ver si hay otra que ahora por manifestarse eso sí vamos me parece una auténtica barbaridad es una incoherencia brutal vamos a ver nos hubiera gustado todo pasar por la feria estar en la feria y no hemos ido hemos puesto en nuestros balcones digamos los planes B que se están haciendo exactamente yo lo mismo pienso para ahora yo ya tengo preparada sí pero Aurora también es una perversidad que hemos visto durante estos meses también manifestarse a Vox en caravanas en caravanas de coches en caravanas de coches pero esto no se ha puesto tan de la de no hay peligro en caravanas de coches en caravanas de coches en caravanas de coches en caravanas de coches y hablando por las ventanillas que están bueno pero eso no contagia hombre por favor eso no contagia hombre por favor eso no contagia vamos a dejar hombre por favor lo que pasa es que el PSOE no puede convocar pero Paloma tú no me das cuenta que no dejes hablar la más diplomática es Nieves sin duda hay que manifestarse ¿cuál es tu opinión? es que ella viene a su otro sorrullo claro viene a optimizar los tiempos del debate Paloma yo tengo preparado para ahora para el día 8 un cartel con una frase que ya lo vi con un mensaje que lo has estado dando sí señor y una flor morada que es lo que representa ese día y sí que es cierto que bueno debes trabajar a lo largo del año no salir no moverme lo primero por mí no nos engañemos y lo segundo por tanta gente que se puede contagiar yo creo que la gente lo tenemos que hacer y por no caer en un segundo error si es que lo hubo el pasado 8 de Nieves me interesa tu opinión bueno pues mi opinión es clara y cuáles son los planes de Unidas Podemos no sé si nos lo puedes adelantar hoy Comisiones Obreras avanzaba que sí que va a hacer concentraciones en cada una de las sedes de la provincia de las provincias de Castilla-La Mancha solamente la gente del sindicato con medidas de seguridad yo soy del sindicato plantones como quien suele decir es que cada una bueno pues nosotros o sea nosotras lo que opinamos es que tenemos libertad de hacer aquello que consideremos mientras se mantengan todas las las medidas de seguridad y de higiene y aquellas medidas que plantean desde todo o sea desde el Ministerio de Sanidad y tal en este año nunca se planteó en ningún momento una manifestación a gran escala siempre se han planteado acciones online acciones de actividades de poner cosas en los balcones de salir a la calle un mural creo en la piscina de las cubas también exactamente decorar decorar la ciudad en conmemoración a todas esas mujeres que han luchado que han venido antes de nosotras y que han conseguido lo que nosotras tenemos hoy en día y además reivindicar que vamos a seguir luchando para que nuestras hijas nuestras nietas y las mujeres que vengan después de nosotras tengan una mejor situación de la que tenemos nosotros nosotros no vamos a criminalizar el hecho de las concentraciones porque quien quiera concentrarse va a concentrarse las mujeres no somos menores de edad ni somos niños pequeños las mujeres estamos saliendo todos los días a trabajar todos los días salimos de la puerta de nuestras casas y llevamos nuestras mascarillas usamos o sea hacemos todo lo que nos están pidiendo y un día que salgamos a concentrarnos a concentrarnos ha habido muchas concentraciones a lo largo de este año que salgamos a concentrarnos siguiendo todas las medidas de seguridad siguiendo todas las medidas de higiene las distancias de seguridad las mascarillas puestas sin tocarnos y sin hacernos y volvemos a lo mismo no van a ser manifestaciones multitudinarias no van a ser manifestaciones multitudinarias así que desde nuestro desde nuestro grupo municipal y desde nuestro partido no vamos a criminalizar a que las mujeres salgan a la calle a reivindicar sus derechos porque sabemos que son adultas responsables y van a cumplir todas las medidas de seguridad rápidamente Aurora y ya nos vamos yo lo que veo difícil es poder controlar a la gente que luego se va uniendo gente Aurora me temo que eso va a ir en la responsabilidad individual de cada uno que este año se ha hablado tanto si yo voy a un sitio yo el otro día fui a la pulgosa y me tuve que ir de allí porque dije aquí no es un sitio adecuado era un sábado tarde y estaba plagadísimo entonces yo misma dije me voy pues supongo que es ahora mismo saltémonos todas las normas saltémonos el estado de alarma saltémonos todo porque no ha habido navidad recuerdo no va a haber semana santa o sea esto ha sido y ahora resulta que el día de la mujer es sagrado y entonces vamos a ver si somos responsables somos responsables lunes, martes, miércoles y jueves o sea todos los días de la semana y entonces si somos responsables y depende de la responsabilidad de la gente en todo o sea levantemos el estado de alarma y confiemos en las personas y en su responsabilidad sobre todo me parece una incoherencia brutal quería apuntar que vamos a ver yo creo que lo bueno que todos nos respetemos cada uno tiene sus ideas cada partido político la asociación mi mujer es en igualdad y yo creo que eso es lo que enriquece ahora bien cuando ya nos extralimitamos porque estamos hablando de la salud de todos y de una pandemia quien evita la ocasión evita el peligro yo he dicho hace un momento que yo no me siento más protegida o más representada por una manifestación ahora no toca o sea yo creo que no toca hay mil formas de que estemos todos de que nos ha puesto a prueba nuestra originalidad de que todos nos comuniquemos a ver si hemos hecho una salta y no podemos salir a ningún sitio entonces porque tú seguramente lo haces fenomenal con tus medidas perfectamente y otra compañera tuya también lo hace pero es posible que alguien que no se da cuenta no y ahí llega el contagio y volvemos a los hospitales y volvemos a los sanitarios etcétera etcétera en el supermercado en el supermercado uno para acá otro para allá ventas por un día y vienes por otro y eso consiste en la cadena de los hospitales pues entonces saltémonoslo todo yo te respeto pero no lo comparto entonces la semana santa la semana santa tiene que salir adelante yo no lo vamos a saltar los lazarenes que van con su capuchón más que una mascarilla vamos si os parece con las conclusiones finales estamos ya en la recta final finalísima del programa lo que decimos siempre se nos ha quedado algo en el tintero una idea en la que queremos incidir vamos a seguir el ritmo de la mesa de allí para allá bueno pues yo simplemente quería o sea pues como empezamos o sea recordar que el día 8 de marzo es un día importante del que nos tenemos que sentir orgullosas que llegará un momento en el que solamente queda como un recuerdo que dejemos os acordáis cuando el día 8 lo seguimos haciendo pero es un día festivo porque ya se ha conseguido todo se ha avanzado muchísimo pero aún queda un poco entonces yo creo que tenemos que incidir en lo que todavía falta y exigir a los poderes públicos que arbitren los medios necesarios para que deje de existir ese techo de cristal para eso están los planes de igualdad que antes preguntaba Paloma pero es que luego tienen que funcionar porque por ejemplo y pongo un detalle el hecho de que las empleadas de hogar que han sido una de las más afectadas durante la pandemia que por eso decíamos que las mujeres en la pandemia han sufrido mucho pues no han recibido ese dinero que tenían que haber recibido de los servicios públicos de empleo porque no ha llegado todavía entonces han sido perjudicadas entonces hay muchas cosas que todavía se tienen que conseguir vamos a ir unidas a conseguir pero unidas no solamente las mujeres unidas las personas claro porque tenemos que ser todos yo creo que hay que olvidarnos el machismo no es bueno el feminismo yo lo entiendo como aquella que vamos en igualdad de condiciones a conseguir los retos para ser una mejor sociedad más justa y más libre y más igual y así yo creo que unidos conseguiremos bueno pues conseguir la igualdad real que es lo que necesitamos Aurora adelante yo estoy de acuerdo con Mari Carmen menos en una cosa que lo tengo que decir hay muchas mujeres que no han recibido el dinero porque no estaban dadas de alta en esos sitios que trabajaban y si no estaban dadas de alta no tienen derecho ni a un ERTE ni a que les den dinero no pero en este caso que digo yo no perdona bueno es el caso pues he hablado con Teresa que te lo suena pero yo sé de muchos casos que les pasa eso pasa como la paga a los que no tienen nada si tienen un piso y lo tienen alquilado si tienen ¿me entiendes? claro que no que no tienen suficiente para vivir yo también me lo creo pero la mayoría estamos todos con mucho cuidado porque no sabemos esto hasta cuando va a llegar y entonces tienes que tener precaución y la precaución no puedes pedir lo que sabes que no te van a dar por lo que ya he dicho entonces tratar de de hacer las cosas yo sé de una persona que está en tres sitios trabajando y se queja porque a ella no le dan una plaza en una guardería y se la dieron a una de sudamericana pero claro ¿qué le pasa? que la sudamericana viene a trabajar y ella no quiere que le den de alta porque así no paga impuestos es que cada uno claro cada uno economía subvergida la ha habido siempre eso ha sucedido siempre eso es otro debate también cuando ya se da la mano yo a las que me refiero son las que tienen un contrato como empleadas de hogar bueno se han rescindido el contrato porque no podían ir a las casas y se ayuda compensatela por así decirle no lo han recibido por lo cual son las más humildes las que han sufrido eso no lo recibirán porque de momento ya no no pero cuando les ha hecho falta yo el tema de la igualdad yo digo que desde luego vamos por mal camino si de verdad pensamos que nos van a ayudar el ministerio este que han creado este ministerio de Montero millonario con una si no hace falta llamar a las personas de cualquiera que lo lleve no es la ministra y entonces esta señora que por ejemplo pues bueno ya sabemos que su nani su chica su niñera la pagamos entre todos esta señora que 50.000 euros cobra la niñera con un sueldo oficial pagados por todos pero yo creo que esta persona se desacredita a sí misma entonces si pensamos que nuestro futuro está en manos de estas personas que lo que son que lo único que les importa es su bienestar y eso si lo consiguen pues vamos estamos perdidos esos planes de igualdad que dices que hay en los que consisten se reúnen millones y millones y luego nos dicen lo que han dictamenado y resulta que es que el rosa está somete a las mujeres mira yo para eso prefiero que no haya ministerio de igualdad yo creo que las mujeres no necesitamos ese tipo de representación pero si desde luego desde luego a mí desde luego a mí y a mi partido no nos representan entonces yo confío en el sentido común yo confío en la población española yo confío en que los hombres y las mujeres vayan de la mano invito invito sobre todo las nuevas generaciones a que no se crean ese discurso de la lucha de sexos porque el hombre no es malo por naturaleza ni la mujer es buena por naturaleza hay personas buenas y personas malas y hay que ir contra el malo y potenciar al bueno y animo animo desde luego la verdadera igualdad será cuando una mujer realice la función que realice entre otras cosas el cuidado de una familia si quiere esté remunerado y valorado esa es para mí la gran brecha salarial donde de verdad tenemos que defender la maternidad y la familia como un bien estupendo y necesario para que esta sociedad sobreviva Nieves gracias pues nada yo solamente decir que el 8 de marzo es un día muy importante que es un día que reivindicamos todas aquellas luchas feministas que se han dado y desarrollado desde tiempos inmemoriales y perdón inmemoriales y la verdad es que es un día importante creemos que es un día que debemos celebrar que debemos estar todas y todos unidos el feminismo no es algo de mujeres el feminismo desde el primer momento siempre hemos dicho tiene que ver con la igualdad y la igualdad se consigue con hombres y con mujeres todos unidos y unidas para conseguirla y lo que invitamos es que cada mujer celebre ese día como considere oportuno como considere necesario como le salga de su corazón como quiera y que desde luego va a estar amparada si considera que necesita salir a la calle a dar un grito porque va a haber la posibilidad de poder hacerlo pero que no es nada obligatorio nadie obliga a nadie a salir a la calle nadie obliga a nadie a cada uno pero sí que hay críticas a aquellas que saldrán a la calle entonces yo lo que quería decir es que las mujeres podemos hacer lo que consideremos oportuno que eso también es la libertad y que aquellas que quieran salir a la calle a lanzar un grito de esperanza o un grito de desafío que van a tener la posibilidad de hacerlo si quieren hacerlo bueno pues gracias como no puede ser de otra forma a las cuatro cuatro voces distintas con matices de nuestra política que al final es la que nos representa y la que al final articula esas necesidades si es que las hay o no para la mujer para el mundo femenino aquí lo dejamos gracias por visitar esta cadena gracias también por acompañarnos también ustedes desde casa y bueno pues esta ha sido nuestra particular reivindicación nuestra particular forma en Visión 6 de hacer feminismo de poner en valor esta necesidad de este mes de marzo el eminente mes de la mujer aquí lo dejamos gracias de nuevo a vosotras por participar y gracias a ustedes como siempre por seguirnos desde casa feliz semana adiós ¡Gracias!